Este rinoceronte negro de oriente nació el 2 de octubre en el zoológico Drupklalov, que tiene la mayor cantidad de estos animales en Europa. El nacimiento del animalito representa un paso pequeño pero importante hacia la tarea de salvar animales en peligro de extinción, dijeron expertos. Solo hay unos cuantos cientos de estos animales en reservas naturales africanas, donde deben de ser protegidos de cazadores furtivos. Unos 140 de estos rinocerontes viven en zoológicos europeos. La curadora del zoológico dice que el pequeño rinoceronte ha estado en buena forma y seguirá con su madre, Etosha, por al menos dos años más. Después de eso, el pequeño podría ser enviado a su hábitat natural en África, tal como ha ocurrido con otros cuatro rinocerontes del zoológico. Rosalba Ruiz, Associated Press.